Esta historia merece unas letras Pues su vida es de gran trayectoria No detiene su paso y camina Ni los años borran su sonrisa Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema Este ocampo allá por Tamaulipas Mil recuerdos en Santa María Aunque es fuerte el llanto la doblega Por aquellos que ahora están arriba Como no llorar Perdió un hijo que a diario lo extraña Doña Andrea Catete su suegra Para el cielo se fue no la olvida Esas pláticas que se hacían largas Iban juntas a recontar leña Bueno al recordar Mientras se vuelvan a ver un día De repente cruza la frontera Pues allá también tiene familia Pedro Vázquez siempre la acompaña Siempre juntos a diario nos mira Cariño de más Cariño de más Que empujaron para adelante Y siempre lo han protegido Su madre y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio de Tamaulipas El municipio de Ocampo En el metro Tamaulipas Pisaron sus pies descalzo Ese suelo tan querido Ay Dios sus primeros pasos Como quiere a sus hermanos Hay respeto y hay cariño Manda un suspiro Manda un suspiro pa'l cielo Por quien ya se ha adelantado Su familia es lo primero Sus viejos su gran tesoro Siempre ha sido enamorado Desde que estaba muy plebe Y lembra que le ha gustado Hasta las nubes la sube Tiene amigos verdaderos Poquitos pero sinceros Ya le va un saludo pa' su amigo Juan Rogelio Ruiz Hernández Y arre que nos alcanza Bonito el valle de Texas Allí en Houston el radica Su negocio va pa' arriba Su negocio va pa' arriba Su humildad nunca la olvida Tampoco olvida esos tiempos Que no había balas tortillas Ayuda siempre al que ocupa Al que esté necesitado Es derecho y lo demuestra Trabajador muy honrado Y los vicios no le gustan Solo una hembra por un lado Oso Homero así se llama Y también Vázquez Rivera Cuando quieran saludarlo Su mano siempre la brinda Pronto lo verán paseando Allá por Santa María